¿Qué hay gente de YouTube? Aquí el Poseidón en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a darle un vistazo a este juego. El Pace 2000... 13. ¿Dijiste 13? Como ya han pasado 10 años de su salida, hoy vamos a ver cómo ha envadecido. Y vamos a hablar de la versión de PlayStation 2. Y bueno, yo lo voy a jugar en PCP, pero es lo mismo. Lo único que cambia es la posición de la cámara, más nada. Así que, empecemos. Bueno, aquí está la pantalla de título. Tenemos ahí a Neymar. Porque esta es la versión de Estados Unidos, por supuesto. Así que vamos a iniciar con esto. Uy, amigo, la música. Obviamente ustedes no la escuchan porque... Copyright. Pero, por favor, qué nostalgia. Y bueno, esto parpadea, bueno, ya es por temas del emulador. A ver, se ve bastante bien, a pesar de que es una versión inferior. Incluso a la de PlayStation 2. Porque recordemos que este juego salió también para PlayStation 2. Y fue el penúltimo juego que salió para la consola porque después vino PES 2014. A ver, Cristiano. Cristiano. A ver, el gameplay es el mismo que en PES 2006, ¿sabes? La misma vuelta. Llegar aquí y pegarle con Cristiano. Aunque no le di cuadro. Ahora sí, Cristiano. Uy, la tapó Víctor Valdés. Vamos a ver a Libertadores. Tenemos aquí a... A Boca Juniors. Atención, Quintero. Tenemos al Santos y tenemos... Uy, pero si está el Deportivo Táchira. No sea Tantachi. Y también el Caracas. Lo que es, bicha. Bueno, están aquí los dos equipos de Venezuela. Y también está el Zamora de Varina. Y ahora que veo, hay algunos equipos mexicanos. Porque en este año participaron, participaban equipos mexicanos. Como Chivas, Cruz Azul y Tigres. Pues las Libertadores me gustan. Lo que no me gusta es que en esta versión no hay lo que es los marcadores. Pues las gráficas de las competiciones. Y eso le quita obviamente realismo. Pero de resto está bastante bien, ¿no? Están las patrocinadoras, las vallas publicitarias, toda esa cuestión. ¿Lo tiene mi ganso? Ah, no pudo mi ganso. El modo ser leyenda. Eh, debería ser una serie, ¿no? Así, un modo ser leyenda en P2013, ¿no? Ah, y dije el número prohibido. Me cago en la... Bueno chicos, vamos a ver las formaciones de los equipos más importantes en este año. Para ver cómo eran. Y vamos a ver primero al Real Madrid. Vamos a ver qué equipo tenía el Madrid ese año que tenía. A Cristiano, Benzema... Uy, la cara de Benzema. Tenía el Pipa, a Morata... Igualito Morata, ¿eh? ¡Igualitico! Pues el Madrid tenía gran formación, ¿eh? Mira a Di María, Kedira, Callejón... Uy, Granero, Kaká... Uy, Kaká... Modric... Y tenía gran defensa. Con Barán, Pepe, Ramos... Marcelo... Agállate con la celo. Y de arquero tenemos a Casillas y a estos dos hueones que... En su vida, ¿dónde estarán? Bueno, en el Barça, pues bueno. Pedro, Messi... Aunque Messi tiene un peinado raro. Alexi Sánchez... Vaya formación... Uy, David Villa... Vaya formación tenía el Barça, ¿eh? Miren ese mediocampo, ¿eh? Fábrega, Xavi, busqué. Pero ya va, ¿qué hace Jordi Alba de medio centro? Si él es lateral izquierdo. O en ese tiempo jugaba ahí, no me acuerdo. Jonathan, tírate un paso. Uy, Puyol, amigo. Qué formación del Barça, ¿eh? Aunque bueno, en defensa... Algo más que agregar, ¿no? La Juventus de Turín... Bueno, tenía un equipo algo raro, la Juve, ¿eh? Aunque tenía a Pirlo y a esos equipos. Y va... Mira, vamos a ver al Milan, porque el Milan tenía muertos andantes en el equipo. Destacar aquí al Charawi. Uy, Robinho. Robinho. Vaya equipo de porquería tenía el Milan, ¿eh? Vaya equipo de porquería. Y aquí, pues, la premium no está toda licenciada. Tenemos a Rudy, Van Persie. ¿Qué jugaba Van Persie? El Chichar, ¿no? El Chicharito. Uy, Verbatón. Qué equipo del United, ¿eh? Mira, Antonio Valencia, Pulse Scholes, Nani, Chiqui Cagalagua, Fleche, Gilsas, Lillón, Anderson. Bueno, y mira la defensa. Johnny Evans. Mira, Phil Jones. Esmele, Rio Fernand, un tanque de Rio Fernand y bueno, David De Gea y Lindegar. El City, bueno, el City que aquí no está licenciado se llama Van Blue. Que, bueno, tenía este equipo. Tiene un equipo, pues, bastante bueno, la verdad. Pues sí, tiene un equipo bastante bueno en ese tiempo. Ahí está el Kuga Bueno, que ahora se voludea la Kisly. Está Calditos TV. El Liverpool, bueno, el Liverpool tenía un... Ah, no, este es el Arsenal. Sí, este es el Arsenal. Tiene un equipo ahí, con Giroud. Tenía... Aquí está Arteta, que ahora es el entrenador. Y el... Chelsea era este. No, este es el Everton. Este es el Chelsea, sí. Oriol Romeo. Epa, este no está el que fichó actualmente el Barça. Sí, es ese. Aquí está Hazard. Juan Bata, Torres. ¿Dónde está Sturridge? Y el otro sería el Bayern, que tenía un equipazo con Matsukic. El peruano Pizarro, Müller, Mario Gómez, Alaba, Frost Tiger. Vieron que sí lo pronunció bien. Está Robben, Ribery, Toni Kroos. Qué equipo. Qué equipo del Bayern, eh. Qué equipo del Bayern. Con razón ganaron la Champions ese año. Y bueno, con un tremendo arquero, ¿qué te puedo decir? Y chicos, lastimosamente, aquí no hay Venezuela. Aquí no está la Virotinto. Y no puedo hacer videos de la Poseidoneta de hace 10 años. Lastimosamente. Vamos a jugar un Madrid-Barça. ¿Por qué no? ¿Por qué no un Madrid-Barça? Como tiene que ser. Lo voy a poner 5 minutos para que esto sea más rápido. A ver, Cristiano. Cristiano. ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Ay, mi madre, el Luizio! Pasó cerquita. Por favor, pegó en el palo, ¿no? ¡Uy, no! ¡Ay, le quedó a Xavi! ¡Ah, bueno! Call de Xavi. ¡Ah, no! ¡Lo hizo Messi! ¡Epa! Gráficamente se ve bien, ahora que lo pienso, eh. No se ve tan mal. A la bola. A veces lo que no entiendo es por qué sacaron más versiones de antigua generación de... Bueno, en esa época. De los Pro Evolution Soccer. Porque... Bueno, la Play 2 duró bastantes años. Es verdad. Pero a ver, tampoco era obligatorio sacar otro P. ¡Cristiano! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Uy, Cristiano! ¡Uy, Cristiano Ronaldo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo del Luizio! ¡Por favor! ¡Qué golazo del Luizio! ¡Ay, mamá, Cristiano Ronaldo! Bueno, lo que trataba de decir después de que Cristiano hiciera alto golazo era que... Las versiones de PlayStation 3 y de Xbox se consideran las mejores. Es que... A ver, tienes muchas posibilidades, los equipos, todo eso. Y bueno, les creo. Alto golazo. ¡Cristiano! ¡Madre mía! ¡Qué golazo del Luizio! ¡Golazo! ¡Mamá, pero Cristiano! ¡Estás loco, pibe! ¡Madre gol! ¡Acaba de meter Cristiano! ¡Nos huevos! ¡Nos habla de mí! ¡Qué golazo! Bueno, le remonté al Barça y le gané al último minutito. ¿Qué hablás, amigo? ¡Y ahí está! ¡Qué partido, por favor! Este juego es mejor que cualquier FIFA. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!